Está buenísimo. Aquí estamos de regreso en la sede de LCI. Gran alegría, claro. Y por aquí tenemos nuestro salón de vinos. En donde ya arrancaron a cocinar y nos van a mostrar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, los estábamos esperando. Mi nombre es Paula Reyes, voy a quitar un momentico por acá, ya que todos están lejos y tapados, para que me puedan de pronto escuchar y ver mejor. Bueno, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Paula Reyes, regresada y docente de LCI. Me alegra mucho compartir con ustedes en esta mañana, bueno, ya casi tarde. Vamos a tener unas recetas súper chéveres, súper sencillas. Y lo más importante, vamos a romper muchos paradigmas acerca del uso del hojaldre, ¿vale? Hoy les traigo dos preparaciones que aparentemente pueden ser dulces, pero realmente van a ser de sal. Bueno, entonces, para que no se lo pierdan, voy a empezar por contarles un poco acerca de lo que vamos a hacer en este momentico. Vamos a tener una milhoja de queso brí y de camote, súper rica, muy diferente. La milhoja tradicional, como todos sabemos, se hace de forma dulce como postre, pero hoy lo vamos a tener en nuestra versión de sal. Tenemos también una ensaladita de pepino europeo, súper rica, muy fresca. Tenemos una granola de quinoa con avena, un poquito de miel, muy, muy refrescante. Esto acompañado de un pastelito con prosciutto, un poquitico de champiñones y cebollitas o cañeras que van a darle un realce y un toque súper chéveres. Entonces, quiero saber si están todos ahí presentes, levanten la mano, digan cuál de las recetas les parece más rica. Bueno, listo, creo que ya me están viendo muchísimo mejor. Entonces, vamos a dar inicio con la primera preparación. Les voy a contar un poquito acerca de lo que vamos a necesitar. Entonces, por acá tenemos unos cuadritos de hojaldre. Listo, el hojaldre ya está previamente hecho. Y. Para que vean bien. Me escuchan? Me están escuchando? Porfa, si me están escuchando. Pueden escribir en el chat si te escuchamos o no te escuchamos. Sí, profe Paula, se escucha bien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Listo. Muchísimas gracias por responder. Y entonces, quiero que ahora me confirmes, porfa, Juan, si están viendo bien esta tablita, que es donde voy a mostrar la primera preparación. Se ve un poco borroso. Un poco borroso. Sí, no sé si es de pronto por la cámara, pero. Ok, ya te lo cuadramos. Me están viendo un poco borroso. Bueno, ya la están ajustando. Entonces, bueno, como les comentaba, lo primero que vamos a utilizar es el hojaldre, que es nuestro protagonista el día de hoy. Y lo que hice acá, un poquito adelantado, fue calentar algo de miel con romero. Listo. Entonces, simplemente lo vamos a llevar a fuego más o menos unos 30 minutos a fuego muy, muy bajo para que se infusione. Vale. Entonces, con esta miel voy a barnizar un poco la base de mi hojaldre. Y aquí lo que quiero es darle un poco de sabor y de dulzura al interior de esta preparación. Vale. Recordemos que el día de hoy tenemos preparaciones con hojaldre en versiones un poco distintas. Vamos a hacer por acá otros dos. Acá vamos a ir pintando. Y vamos con el tercero. Entonces, recordemos que esto solamente es miel con un poco de romero. Listo. Entonces, ¿qué relleno le vamos a poner a esto? Tenemos acá un poco de pasta de dátiles. Vale. Si conseguimos los dátiles enteros, solamente vamos a tener que hidratarlos un poco con agua caliente. Los procesamos y nos va a quedar esto. Vale. Vamos a tener por aquí un poquito de brochuto o jamón serrano cortado en tiritas. Vamos a tener cebolla o cañera en plumas, que ya todos sabemos el corte. Y tenemos también por acá un poquito de champiñones. ¿Listo? Entonces, vamos a picar un poco más estas preparaciones para ponérselo. Entonces, voy a tomar un poquito de estos champiñones. Los voy a picar más chiquiticos para que los champiñones no me vayan de pronto a romper el interior del hojaldre. ¿Listo? Entonces, recordemos que el hojaldre se hace laminado con mantequillo o con margarina, ya dependiendo del gusto. Este obviamente está hecho con mantequilla. Aquí en LCI, súper fresco, súper rico. Bueno, entonces vamos a poner un poquitico de este champiñón picadito a cada cuadrito. Vamos a ponerle algunas plumitas de cebolla. La idea es tener ingredientes muy frescos. Y poder ponerle, pues, lo que más nos guste, ¿no? O sea, la idea. Aprovechar y poner lo que más nos guste en este tipo de hojaldre que va también con todo. Dani, me regalas, por favor, una cucharita pequeñita ahí. Vamos a ayudarnos con una cucharita. Acá, para ponerle algo de la pasta de dátiles. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar esta partecita acá. Esta pasta es un poquito durita, entonces vamos a suavizarla un poco primero acá. Y vamos a ponérsela encimita. ¿Listo? Recordemos que esto igual va a ir al horno, entonces se va a fundir la pasta de dátiles. Por eso la dejé de últimas para que impregne el resto de los ingredientes que tenemos aquí. ¿Listo? Este hojaldre lo vamos a hornear a unos 180 grados por unos 10, 12 minuticos más o menos. Esto va a depender, obviamente, del horno que tengamos y el tamaño, ¿no? Acá están un poquito chiquitos. Vamos a ponerle un poquito de jamón serrano. ¿Listo? Me llevo esto por acá. Y ahora lo que vamos a hacer es doblarlos, ¿vale? Entonces les voy a mostrar así. Va a quedar como en un triangulito. La miel que le pusimos al principio nos va a ayudar a cerrar. Vamos a aplicar un poquito de presión en la parte exterior para que no se nos vayan a abrir. Y vamos a repetir el procedimiento con los otros dos. ¿Listo? Hacemos presión en el exterior. Y aquí lo que tengo es un huevo entero batido con el que voy a pintar mi hojaldre. ¿Listo? Esto nos va a ayudar a darle color. Recordemos que el hojaldre al hacerse en capas, el momento de hornear se va a abrir y va a verse un poco más grande lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces barnizamos con un poquito de huevo. Por aquí bien, por los bordes para que nos quede parejito. Por aquí arriba. Dani me regalás la latica negra que está ahí. De primerita, porfis. No, la lata del oro. ¿Listo? Entonces barnizamos por acá con huevo. ¿Listo? Esta está perfecta. Ya te la recibo. Listo. Vamos por aquí. Y para decorar un poquito le vamos a poner algunos de los romeritos que tenemos infusionados en la miel. Para darle algo de color en el exterior. Y para decorar un poquito. ¿Listo? También esto pues se va a pegar un poco al hojaldre. Y se va a ver bien bonito al momento de salir del oro. ¿Listo? Vamos a hacerle un poquito de presión. Para que se nos queden pegaditos ahí. ¿Listo? Vamos con el último. Y entonces lo vamos a poner en nuestra lata de horneo. ¿Listo? Aquí tenemos la lata. Horno 180. Ponemos por aquí. Ponemos el segundo. Y ponemos el tercero. Me voy a llevar esto al horno. Y ya les muestro más preparaciones. Bueno, ya se fue al horno. Y recordemos que entonces el protagonista de hoy es el hojaldre. En nuestro programa vamos a ver todas las masas básicas. El hojaldre es una de ellas. Entonces es nuestro técnico profesional de pastelería. Es una de las masas principales para poder trabajar a largo de nuestra carrera. Son muchas las preparaciones que se pueden hacer con ellas. Tenemos varias recetas dentro del programa donde van a poderlas ver en su versión dulce y en su versión salada. ¿Listo? Vamos entonces con una parte de la ensalada que va a ser una pequeña granola crocante. Entonces les voy a mostrar por acá en el plato. Ahí se ve bien. Entonces tenemos un poco de avena en hojuelas entera. Azúcar morena. Tenemos quinoa cocida. Tenemos aceite de coco. Y por acá tengo un poquitico de miel. ¿Listo? Súper sencillo. Vamos a hacerlo muy, muy fácil. Simplemente vamos a volcar todas estas ingredientes sobre la miel. Y vamos a hacerle presión. La grasa del coco se va a fundir muy fácilmente. Y la idea es llevar esto también al horno. A una temperatura alta, 180, 200 grados. Y van a ver lo crocante y el color que va a tener. ¿Vale? Esto es una granola muy sencilla de hacer. Como se pueden dar cuenta, solamente mezclamos. Ahí ya el aceite de coco se fundió completamente. ¿Listo? Por aquí están. Mientras que voy terminando de mezclar esto, les quiero contar. Yo estudié en esta universidad hace algunos años. No vamos a entrar en detalles de hace cuantos. Pero la verdad es que es muy grato volver y encontrarme con un programa tan completo, tan lindo. La verdad es que han integrado un montón de cosas desde que yo estudié. Pues la gastronomía todo el tiempo está cambiando. Es una carrera que siempre tiene técnicas nuevas. Siempre nos tenemos que estar actualizando. Entonces, la verdad que la universidad ha incluido todas las materias que de verdad son necesarias. Por ejemplo, cuando yo estudié en esta universidad, no se tenía el programa de chocolatería, que es el que ahora yo dicto. Entonces, imagínense poderse encontrar nuevamente en una institución en donde han hecho tantos cambios tan buenos para los estudiantes y para las nuevas personas que quieren empezar a estudiar esta linda carrera con todos esos programas que realmente van a sacar a un pastelero y a un panadero completo. ¿Listo? Que es súper importante tener conocimientos de masas, tener conocimientos de chocolatería, tener conocimientos de fondant. Entonces, son todos esos pequeños elementos que componen la gastronomía y la pastelería que hacen que este programa sea súper chévere. Cuando yo estaba buscando universidades, recuerdo mucho que visité todas las que habían en Bogotá, en el país en el momento. Y me enamoré del SI por varias cosas, pero las que más me gustaron eran poquitas personas en la cocina. Entonces, cuando hacemos o tenemos clases que son de hacer, la verdad es que lo importante es tener los ojos del profesor encima, ¿vale? No es como tan independiente, necesitamos de la aprobación y de ver cómo el docente realiza preparaciones que se pueden ver sencillas, pero que al momento de nosotros hacerlas, ahí es cuando nos surgen las dudas, ahí es cuando tenemos inquietudes y el docente va a tener el tiempo para cada uno de los estudiantes. Eso me enamoró y realmente así fue durante toda mi carrera, tenía el docente para mí básicamente. Listo, aquí ya terminé, voy a poner eso también sobre una lata, lo voy a hornear y ya les muestro cómo queda. Listo, entonces de acá ya estamos viendo mejor. ¿Qué tengo aquí? Les voy a contar un poquito. Tengo hojaldre que ha sido previamente estirado. Recordemos que el hojaldre después de estirarlo lo dejamos descansar un poquito, lo cortamos, lo dejamos descansar y lo metí al horno otra vez. Y esta capita que ustedes ven aquí un poquito más oscura, como con punticos, lo que dice fue que mezclé azúcar pulverizada con un poquito de pimienta y la espolvoreé por encima. Listo, esto para darle un poco de crocancia, caramelizado y adicional darle un poquito de textura diferente. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro hojaldre? Primero voy a cortarlo un poquito con nuestro cuchillo de sierra para enderezarlo. Aquí está un poquito torcida. Escuchen. Eso. Listo. Súper, súper crocante. ¿Vale? Entonces, ahora voy a cortar unas laminitas. Normalmente la milhoja la vemos en muchas versiones dulces, pero como les digo, la gastronomía y la pastelería se presta para muchas cosas. Tenemos pastelería también de sal, ¿por qué no? Y hoy vamos a hacer justamente eso. Vamos a hacer una milhoja de sal y voy a cortarla en pequeños lingóticos para después ponerle el relleno que ya les voy a contar qué es. Listo. Aquí vamos a cortar el hojaldre. Voy a ayudarme con esta misma para medirlo, que me queden igualitas. Vamos a necesitar dos capitas. Y el nombre de milhoja básicamente es por la forma en la que crece el hojaldre. Listo. Entonces, como son muchas capas que al cocinarse se separan, entonces hace la óptica como si fueran mil hojitas. Listo. De ahí el nombre. Vamos a mover esto. Voy a empezar a montar en el plato. Y les voy a contar de qué vamos a rellenar esta milhoja. Bueno, entonces para esta milhoja les voy a contar los pasos que ya tengo adelantados, pero quiero que los vean para que sepan realmente qué fue lo que hice. Aquí tengo un poquito de zapallo. Pueden utilizar camote, pueden utilizar auyama, pueden utilizar realmente cualquier tipo de alimento parecido a este. Lo cociné, como se dan cuenta, en el aluminio. Lo metí en el horno. Lo pinché un poquito con el tenedor para ayudarle como a la cocción. Aquí ya está completamente cocido. Y lo que hice fue muy sencillo. Simplemente después de que esto está cocido, ya la cáscara se retira fácilmente. Lo pelé todo muy bien. Y lo licué con un poquito de leche, de crema, huevo y ya está. Listo. Les puse un toquecito de sal y de pimienta. Esto se mete después, queda como una mezcla, como un puré bien espeso. Y esto se cuece muy parecido a un plan. Entonces lo puse igualmente en un aluminio, en un molde. Y pueden cocerlo al baño María o si su horno tiene la opción de ponerle un poquito de humedad al horno, con humedad. Pero lo más sencillo es ponerlo al baño María. Y les voy a mostrar aquí cómo quedó. Parece como un flancito, un pastelito súper suave. Aquí incluso lo tengo en el molde aluminio para que se fijen que no es necesario tener grandes implementos para esta receta. Y está muy suave. Y está húmedo y el color me encanta. Listo. Entonces este va a ser uno de los ingredientes para la milhoja. Dani, ¿me puedes pasar la mousse de quesobri? Porque está en la nevera. Entonces tenemos también una mousse de quesobri. Súper sencilla y deliciosa que va a acompañar perfecto con el camote. Gracias Dani. La tengo por aquí. ¿Cómo la hice? Les voy a explicar rápidamente porque es muy, muy sencilla. Puse a calentar un poco de leche. Ya, si quieren, les voy a dejar todas las recetas para que la sigan y puedan replicar estas recetas en sus casas. Calenté la leche con el azúcar y se puso encima del quesobri. El quesobri lo ayudé un poquito a cortarlo en cubitos. Se pone encima y es como si hiciéramos una ganache. Listo. Los estudiantes que pronto estén por ahí, que ya hayan pasado por mis clases, saben perfectamente cómo se hace una ganache. Entonces, en vez del chocolate, utilicé en este caso el quesobri. Entonces, picadito el quesobri en este bowl. Leche caliente con azúcar. Lo puse encima, lo dejé quietecito, lo tapé para que el vapor me ayudara a fundir bien el queso. Al lado tenía unas hojitas de gelatina ya hidratadas. Las escurrí muy, muy bien. Y se las mezclé esta preparación a que diluyeran perfectamente. Después de que esto ya está listo, ya está diluido, bajamos la temperatura a 30 grados más o menos. Y batimos una crema de leche a puntos picos suaves, ¿vale? Y después se mezclan las dos preparaciones. La batí un poquito y la metí a la nevera. Aquí ya está completamente montada, súper rica. Y la vamos a manguear. Listo. Tengo acá un pico rizado. Ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de boquilla. Y también, obviamente, cualquier otro tipo de montaje. Bueno, entonces vamos a empezar con este plato. Voy a montarle una laja. Listo. Entonces, por aquí tengo una laja que me va a hacer de plato el día de hoy. Y voy entonces a hacerme espacio para que vean el montaje. Es algo muy sencillo. La verdad es que no necesitamos grandes cosas y, sobre todo, verle la versatilidad a cada ingrediente. Acá quiero mostrar la parte posterior de la milhoja. Está súper crocante, muy rica. Vamos a montarla aquí. No sé si han visto que ahora normalmente la milhoja es así. Y he visto en muchas pastelerías y restaurantes, incluso milhojas de otro tipo de cosas. Milhoja de papa no necesariamente está más hojaldrada. Y la ponen así paradita. También se ve súper chévere para que lo intenten. Y voy a poner un poquito del flan de camote. Aquí voy a medirlo. Me alegra mucho estar con ustedes. De verdad que es súper grato encontrarnos en este tipo de espacios. Que tengamos lugar a recetas nuevas. A espacios donde puedan ustedes ver otro tipo de preparaciones. Sé que hay personas de otros programas. Entonces, súper chévere también como abrirse a ese tipo de espacios. Aquí voy a poner una capita del camote. Voy a ayudarme. Me regaló al Dani una cucharita. Qué pena contigo. Gracias. Vamos a cargar nuestra manga. Listo. Súper bien montada. Vamos a ponerle unos pequeños picos por acá. Vamos poniendo acá. La mousse de brie. Súper sencilla de hacer. Muy rica. Dos puntos más. Y vamos a poner entonces nuestra siguiente capita de hojaldre. Vamos a dejar al lado de la pimienta por encima. Vamos a apoyarla ahí suavecito. Y vamos a ir por otra capita de el flancito de camote que tenemos. ¿Vale? Aquí ya lo cortamos. Voy a irme un segundito a revisar lo que tengo en el horno y ya vengo. Ya lo saqué del horno. Los vamos a dejar enfriar un poquito. Y ya les muestro cómo quedaron. Vamos a terminar de decorar aquí nuestra milhoja. Entonces, hoy estamos rompiendo los paradigmas acerca del uso del hojaldre en general en la cocina. Y ya tenemos el primer plato, súper sencillo, rapidísimo, delicioso, muy, muy fácil de hacer. Vamos a recoger esto un ratico y ya les voy a mostrar cómo vamos a montar entonces la ensalada con nuestro pastelito. Esto traje por aquí el otro plato en donde voy a mostrar los pastelitos. Vamos a dejar este por acá. Voy a atender el horno que está sonando. Bueno, por aquí ya les voy a mostrar que salió la quinoa con la avena que va a ser las veces como si fuera una granola. Quiero mostrarles aquí. Aquí tenemos unas partes que son gruesitas, que son, digamos, más compactas y tenemos una parte suelta. Entonces, a la idea de la quinoa que tengan como estos trocitos gruesos y después una parte muy suelta. Voy a mostrarles los pepinos que tengo previamente encurtidos. Digamos que es un proceso que se adelantó, pero que es muy sencillo. Listo. Entonces, tengo por acá unos pepinos europeos que se cortaron en tiras muy, muy delgadas y los tenemos encurtidos acá. ¿Vale? Como los encurtí, muy sencillo. Calenté muy poquitico el vinagre. Tengo otra parte de vinagre y agua fría en el bowl. Se pone esta parte caliente sobre los pepinos y después se deja en nevera con un poquito de sal marina. ¿Vale? Esto también lo pueden personalizar con especias. Si hubiéramos querido ponerle orégano, un poco más de pimienta, pero yo los quise dejar bastante sencillitos el día de hoy. ¿Vale? Entonces, por aquí voy a escoger este pepino que está súper lindo. Miren cómo quedan. Ahí ya es una ensalada súper, súper fresca. Voy a poner uno por acá. Y vamos a poner este otro por acá. Voy a enrollar este. Y voy a utilizar este otro que tengo por acá. Y voy a utilizar este otro que tengo por acá. Aquí ya tengo mis pepinos que van a ser la parte crocante de esta ensalada. Voy a quitarlo por aquí. Salieron también nuestros pastelitos. ¿Listo? Aquí lo tengo. Y guardé la miel con el romero porque lo quiero pintar un poquito por encima. ¿Listo? Para que se nos vea un poquito más brillante. Nos dé algo de un toque dulce y contraste con el brochure y con la cebollita que tenemos adentro. Voy a apoyar un poquito aquí el pastelito sobre el pepino. Y vamos a poner la quinoa. Regálame una cucharita, Dani, por favor. Vamos a poner la quinoa a lo largo del plato. Y vamos a poner la quinoa a lo largo del plato. Entonces, como les dije, tenemos estas partes súper doradas, crocantes. Y tenemos otras sueltecitas muy chéveres. Vamos por acá. Y voy a dejar por acá esto listo. Y aquí hemos terminado entonces el segundo plato. Vean, es una ensalada muy crocante. Por el lado del pepino también, aunque no lo crean, es crocante. El hojaldre también está un poco crocante y el interior va a ser suave. Y tenemos la granola que pues tiene también las dos texturas. Tiene un toque también de dulce por la miel que le pusimos. Entonces, pues nada, chicos. Esa es la invitación el día de hoy. A que rompamos los paradigmas. A que podamos hacer otro tipo de preparaciones con los ingredientes que nos vamos a encontrar en el programa de pastelería y panadería. Y realmente el hojaldre es uno de las masas básicas y más nobles que tenemos en la cocina para explotar, para utilizar. Así como hoy realizamos estas preparaciones, pudimos haber realizado otras más. Entonces, la invitación es siempre a estar innovando, estar buscando recetas, ingredientes y presentaciones que puedan agradarnos a nosotros y obviamente también a nuestros comensales. ¿Vale? No sé si por ahí hay alguna pregunta, hayan escrito algo. A Juan, Juan, una preguntita tenemos por ahí, algún comentario, alguna pregunta de los participantes. No, en este momento no. No, no tenemos preguntas o inquietudes acerca de la preparación. Ok, listo, Juan. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Los dejo aquí con estas imágenes de los platos para que se animen a cocinar este fin de semana. Muchas gracias, profe Paula. Les recuerdo a los asistentes que también este video va a estar publicado en nuestro canal oficial de YouTube la próxima semana. Por si quieren repasar alguna de las recetas o las preparaciones. De igual forma, también en nuestra página web encontrarán toda la información del programa, el contacto de admisiones para que hagan parte de LCI Bogotá y el programa de pastelería y panadería. Muchas gracias a todos. Gracias.